Habría que remontarse al pasado 26 de agosto, fecha en la que Carlota Corredera soltaba en exclusiva una información de primera mano. Gloria Camila se ha distanciado de Rocío Flores, comienza a no creerse a Antonio David y quiere acercar posturas con su hermana Rocío Carrasco. Desde entonces no solo se han escrito ríos de tinta sobre este supuesto distanciamiento entre tía y sobrina, sino que se ha demostrado que de distanciamiento entre ambas, nada de nada. Pues bien, hoy culminando la equivocación de Carlota Corredera como confidente de Sálvame, la portada de 10 minutos confirma el bochorno absoluto de la periodista, al confirmarse que de acercamiento a Rocío Carrasco por parte de Gloria Camila, tampoco hay nada, más bien al contrario, y es que la joven demanda a su hermana según publica la citada revista, además de a la productora de la docuserie IA Telecinco, por una intromisión ilegítima en los derechos personales y fundamentales de su madre, Rocío Jurado. Como paso previo exige tener acceso a esos documentos privados que prometen ser parte fundamental de la segunda docuserie.